Hola, buenas tardes. Bienvenido al canal Tiempo y Cosas. Siguiendo con el tema anterior, sobre el tema de que se aproxima, según parece, una era glacial o un pequeño periodo de glaciación, vamos a recordar qué es lo que ocurrió en lo que se comenta que fue la pequeña edad de hielo. Bueno, aquello fue un periodo frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Puso fin a una era extraordinariamente calurosa llamada Óptimo Climático Medieval, leo textualmente de Wikipedia. Bueno, este Óptimo Climático Medieval duró del siglo X al XIV. Hubo tres máximos, sobre 1650, luego 1770 y 1850. La NASA define el término pequeña edad del hielo como un periodo frío entre 1550 y 1850, con tres periodos particularmente fríos, uno comenzando en 1650, que es lo que dijimos que era el mínimo de Maunder, que va de 1645 a 1715, otro en 1770 y el último en 1850. Bueno, teniendo en cuenta esta información, nos interesa saber qué es lo que pasó en España en aquella época. Y para ello vamos a ver los datos que nos suministra AEMET registrados en aquella época y las efemérides de aquella época. Entonces, como ya dijo la NASA, entre 1645 y 1715 sería lo que es un primer periodo. Vamos a ver aquí en AEMET, entre 1600 y 1649, vamos a leer lo que ocurrió, lo que está registrado. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1600, una nevada en Valencia. El 5 de febrero de 1601, nieva mucho en Barcelona. El 2 de febrero de 1603, y entre el 2 y el 4, nevada en Barcelona, cosa extraordinaria. 4 de febrero de 1603, nevada en Valencia. 12 de febrero de 1603, a causa de la nieve no puede pasarse por Pertus ni entre Tarrasa y Manresa, donde hay nueve palmos de nieve, caen casas aplastadas por la nieve en Barcelona, Tortosa y Lérida. 19 de enero de 1606, gran nevada en Cuenca y Comarca, como no se había visto en muchos años, helándose seguidamente y permaneciendo mucho tiempo. El 5 de febrero de 1610, cae una gran nevada y helada posterior en Barcelona. 1 de febrero de 1623, nevada fuerte en Castellón, en Ares tuvieron que salir de las casas por las ventanas. 28 de diciembre de 1623, se hiela el río Muga, con tan gran espesor que nadie podría romper el hielo para coger agua. 30 de enero de 1624, los fríos helaron el Turia, al día siguiente nevó copiosamente en Valencia. 6 de febrero de 1624, un temporal de agua, nieve y ventisca produce la crecida del Guadalquivir. 9 de abril de 1624, gran nevada en Gironés del Monseni. 30 de diciembre de 1624, se hiela el Ebro en Tortosa. 28 de enero de 1627, gran nevada en Barcelona, dos días sin poderse abrir los caminos. 3 de noviembre de 1627, grandísimo temporal de vientos, muy fríos en Barcelona. 20 de abril de 1641, se registran heladas en Sevilla. 22 de enero de 1645, grandes nevadas y tiempo riguroso en Calahorra, Logroño, que impidieron durante más de 40 días la salida al trabajo. Y bueno, en el segundo periodo, que comentaba la NASA, que era en 1770, digamos que el paralelismo sería entre 1650 y 1699. Bueno, pues en este periodo, el 21 de noviembre de 1654, nevada fuerte en Madrid. 3 de febrero de 1655, media vara de nieve en Madrid, con frío intenso. 13 de enero de 1656, en Castelford, Castellón, Gran Nevada, que dura 5 días y acumula 5 palmos. 13 de mayo de 1659, en Aranda cae una helada tan recia que deja arrasados los viñedos. 18 de enero de 1665, nevada en Barcelona. 15 de mayo de 1681, nevisca con viento huracanado en la Cerdaña. Levantó a un joven y su burro, resultando muertos instantáneamente al caer. La verdad es que el viento debió ser bastante fuerte, va a levantarlo y tirarlo al suelo. 14 de enero de 1685, Gran Nevada en Murcia, que alcanza un palmo de espesor. 30 de octubre de 1686, nevada en Barcelona, que continúa con lluvia. 1 de enero de 1694, inusitada nevada en Sevilla. 16 de marzo de 1694, inusitada nevada en Córdoba, que se repite el día 18. 3 de enero de 1697, entre esta fecha y el día 7, Gran Nevada general en Mallorca, que obliga a descargar de nieve los tejados. Se ven flotar en el mar témpanos de hielo. Pues sí que fue importante. 6 de febrero de 1697, se hiela el río Tajo en Toledo. Y seguimos. Entre 1700 y 1749, unos 50 años aproximadamente, el 17 de enero de 1719, se hiela el Pisuerga a su paso por Valladolid. Y así se mantiene hasta primeros de febrero. La gente se pasea sobre el hielo. Bueno, ahora, para tener un paralelismo, la NASA, el tercer periodo que habla es del 1850. Entonces aproximadamente, tenemos aquí el registro en AEMET, entre 1750 y 1799. El 3 de enero de 1757, extraordinaria nevada caída en Galicia. El 20 de enero de 1784, gran temporal de nieve en Galicia. 24 de mayo de 1784, lluvias y nieves en Salamanca. Y 31 de diciembre de 1799, grandes fríos en Lérida. Episodios climáticos bastante fuertes. Me quedo con episodios como, aquí estoy leyendo, que entre los siglos XVI y XVII, nevadas de un palmo en Sevilla o Alicante. Son hechos realmente extraordinarios. También, hay hechos como que se heló el río Ebro. En el primer periodo, entre 1500 y 1549, concretamente el 12 de diciembre de 1506, una gran helada del río Ebro, que se podía pasar andando. Es decir, como vemos, esa pequeña edad de hielo en España fue importante. Bien, ¿qué pasó en el siglo XIV, en esa época? ¿En qué afectó a la sociedad de aquella era o tiempos? Una de las causas o consecuencias fue también una crisis agraria que disminuyó la cosecha de cereales, consecuencia del periodo de malas condiciones climatológicas. Sequías, lluvias abundantes a destiempo, debido precisamente a esta minerada de hielo, agotamiento de los terrenos, crisis de subsistencias. Desde el año 1301 hasta durante todo el siglo XIV, fueron muy malos años. Textos que hablan sobre este tema recogen que, por ejemplo, quizá una de las más duras sea el año de 1333, que los catalanes bautizaron como lo mal Annie I, pero sobre todo la hambruna de 1343. Está bautizada por los valencianos como Annie de la Gran Fan, año de la gran hambre, que sin duda preparó la llegada de la peste negra. Paradójicamente, la gran mortandad de la pandemia disminuyó la incidencia de las hambrunas, a pesar de lo cual, en 1374, todavía el episodio se repitió en la segunda hambre o segunda hambre. Todo esto, está claro, que es también consecuencia de las malas cosechas, debido a esta situación climática tan fuera de contexto. Por su parte, los campesinos más pobres huían de sus tierras e iban a las ciudades, quedándose con los trabajos peor remunerados al no tener cualificación. Hubo una gran crisis que tendremos que tener en cuenta para ver qué puede pasar en el siglo XXI, en el que estamos, que la situación es totalmente diferente. Digamos que estamos más concentrados en las ciudades y dependemos más de las fuentes de energía para poder sobrevivir y de los canales de distribución. Pero eso será en otro programa. Si os ha gustado este relato, darle un like y, por supuesto, suscribirse a este canal, porque voy a seguir desarrollando programas de este tipo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.